Padre Dios escúchame Te hablo desde el corazón Aunque el dolor golpe mi fe Yo sé que solo no estoy Aunque el viento sople fuerte contra mí Mi confianza está puesta siempre en ti Paciente esperaré Porque tú has sido siempre fiel Paciente esperaré En tus promesas creeré En tu silencio confiaré Aunque el viento sople fuerte contra mí Mi confianza está puesta siempre en ti Paciente esperaré Porque tú has sido siempre fiel Paciente esperaré En tus promesas creeré En tu silencio confiaré Paciente esperaré Cuántos prometen en este momento Que van a confiar en Dios Y no importando el dolor No importando la enfermedad Hoy prométele al Señor Levantando tu mano Que tú vas a esperar pacientemente A su tiempo En tu silencio confiaré En tu silencio creeré Sé que en medio del silencio está sobrando En tu silencio confiaré En tu silencio creeré Sé que en medio del silencio está sobrando En tu silencio confiaré En tu silencio creeré Sé que en medio del silencio está sobrando En tu silencio confiaré En tu silencio creeré Yo sé que en medio del silencio está sobrando En tu silencio confiaré En tu silencio confiaré en el tiempo del Señor y confiar el Señor va a obrar dependiendo como confiemos en Él esperar en Él en su tiempo porque el Señor va a bendecirnos cuando Él entienda que aquellos que estamos pidiendo realmente necesitamos y Él va a revelar esa bendición para glorificarse en el nombre del Señor así es Dios está dispuesto a extender su mano y levantarte no importando cuantas veces hayas caído no importando lo que hayas hecho Dios tiene la disposición y todo el plan que Él ha diseñado ha sido para salvarte a ti Él está extendiendo ahora mismo tu mano piensa en eso que has hecho y ahora piensa en la gracia de Dios la gracia de Dios cubre eso así que arrepiéntete, levanta tus manos y recibe la fuerza que Dios quiere darte recibe esa gracia y permite que Él te perdone otra vez Siete veces he fallado Siete veces Tú me has perdonado Cada vez que yo caía Consuelo dabas a mi vida En mi aflicción buscaba En tu palabra Mensaje que diera mi alma Fuerzas para continuar Otra vez Me das la mano y la he soltado Otra vez Lo he prometido Y te he fallado Mi Señor Mi Salvador Vuelvo a ti Otra vez Trato de entender por qué Me has amado y me has dado tanto Porque cada vez que huía Tu perfecta gracia me cubría En mi aflicción buscaba En mi aflicción buscaba En tu palabra Pensaba que diera mi alma Fuerzas para continuar Otra vez Me das la mano y la he soltado Otra vez Otra vez Lo he prometido Y te he fallado Mi Señor Mi Salvador Vuelvo a ti Me das la mano y la he soltado Otra vez Otra vez Lo he prometido Y te he fallado Mi Señor Mi Señor Mi Salvador Vuelvo a ti Y me das la mano y la he soltado De compartir con ustedes Y adorar a nuestro Dios En este momento Queremos bendecir A nuestros hermanos De entre amigos En Aruba Y Curaçao Que la paz de Dios Sea con ustedes Que Dios siempre Este Siguiendo Y acompañándole En su caminar En su día a día Dios Dios quiere decirte algo En este momento El Señor dice En su palabra En San Juan 15 Él habla de que El que cree en mí El que cree en Jesús Las obras que Él hace Él las hará también Y aún mayores hará Porque Jesús decía Que yo voy al Padre Y todo lo que pidieras Al Padre Yo lo haré Para que el Padre Se ha glorificado en el Hijo Y si algo pidieras En mi nombre Yo lo haré Jesús estaba diciéndole A sus discípulos Y nos estaba diciendo A nosotros Que las obras Que Él hacía El compartir Las buenas nuevas El Evangelio Él estaba limitado Al tiempo de su ministerio Él estaba limitado A la zona Donde Él estaba Galilea, Jerusalén Jesús estaba diciendo Que las obras Que Él hizo Nosotros Íbamos a ser mayores ¿Por qué? Porque nosotros Íbamos a tener la capacidad De expandir ese mensaje De llevar ese mensaje A todo lugar Él estaba diciendo A los discípulos Ustedes van a ir A todo el mundo A llevar esta palabra Tú eres un discípulo De Jesús El Señor ha permitido Que herramientas Como las redes sociales Existan hoy En nuestros días Estas herramientas No deben influir En nosotros Nosotros debemos Influir en ellas Tú debes ser un ejemplo Tú debes llevar Esa palabra Tú debes llevar Esa esperanza Tú debes impartir La gracia Que Cristo te dio A ti Tú debes ser Esa luz En medio de la oscuridad Tú debes utilizar Tu muro Tú debes utilizar Tu Instagram Para compartir La palabra de Dios Tú debes ser Esa esperanza Que cuando yo abra Y vea el timeline Que yo vea Todas las cosas Yo encuentre Ese mensaje Esa palabra Que tú estás dando Que Dios puso en ti Las obras que yo hice Aún mayores harán Eso es lo que Jesús Quería decirte Eso es lo que Jesús Quiere comunicarte En este momento Hoy queremos adorar Una vez más A ese Dios Que es todopoderoso Un Dios que su poder Sobrepasa lo natural Un Dios que su poder Sobrepasa lo de este mundo Ese es nuestro Dios Ese es nuestro Dios Sobrenatural Quiero ver Tu gloria En este lugar Que todo mi ser Evoque tu santo nombre Tu Señor Eres sobrenatural Quebrantame Descienda tu fuego Santo Digno Cordero Involador 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 Para darme Redención Sobrenatural 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 Eres sobrenatural Sobrenatural Involador Si tú quieres estar En la presencia de Dios Levanta tus manos Cierra tus ojos Y dale tu mejor A la avanza Vengo a ti Atraído por Tu amor Establece en mí Tu reino eterno Digno Eres digno Cordero Cordero Involado Para darme Redención Sobrenatural Eres Dios Sobrenatural Sobrenatural Solo tú Eres Sobrenatural 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 Sobre natura. Siempre lo decirás. Siempre lo decirás. Sobre natura. Eres yo. Se detiene el tiempo cuando en ti. Me hundo y me pierdo en tu infinidad. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Dios les bendiga.